Y hoy un gran incendio se registró en una carpintería ubicada en Pueblo Libre. 15 unidades de bomberos fueron necesarias para apagar el fuego. Un edificio cercano y las casas aledañas también fueron evacuadas ante el peligro de las llamas. El fuego afectó dos negocios, una carpintería y un local comercial de compra, venta y reparación de motos. Las llamas se iniciaron en esta mueblería de la calle Santo Toribio. Y se expandieron rápidamente a esta empresa importadora de vehículos menores ubicada en la cuadra 8 de la avenida La Marina. 15 unidades de bomberos llegaron al lugar y trabajaron desde dos flancos para sofocar el fuego. Bueno, que sabíamos que teníamos dos frentes y confinamos en ambos, atacamos los dos lados para que no se extienda. Sabíamos que habían casas vecinas y lo primero que se hizo es evacuar a las personas y confinar el incendio para que no se extienda a otras casas vecinas. Yo hago muebles, todo. Más o menos cuánto estima su pérdida, señora, en todo lo que se ha temado. Por lo menos todos los materiales, no menos de 200 mil soles, así vendiendo, ¿no? Los materiales. La dueña de la carpintería aseguró que todo se inició por un cortocircuito en esta conexión eléctrica ilegal que tiene la empresa de motos en la fachada de su local. Del techo ha empezado, arriba del techo se ha prendido por ese costadito el cable. Como esto es madera, ya es madera y la madera está bien seca ya porque hace siete años que lo construí. Y ese cable es delgadito, el señor sacaba la luz por ahí, pasaba por el cable. Y pasaba por el taller, sí. El representante de la empresa de motos señaló que las llamas se expandieron por la quema de madera en la carpintería. Y como siempre quema madera llega hasta por acá el humo. Siempre quemaba le decíamos a la señora que no quemen mucho humo porque los clientes, todo entra. Y de un momento a otro se propagó todo. La señora de la mueblería menciona que ustedes tienen una conexión eléctrica ilegal en la parte de atrás y que eso ocurrió en un cortocircuito. Bueno, eso es lo que lo asume para que no tenga ninguna mentira que pagar. El fuego obligó a retirar varias motos y objetos quemados de este local. En la emergencia no se reportaron heridos. El comandante de los bomberos señaló que las unidades tuvieron problemas para ingresar a la zona porque las calles estaban enrejadas. Gracias.